Y en el viaje anterior te distes cuenta y disfrutaste que nos fuimos un largo recorrido por Miami, San Agustín, South of the Border y Filadelfia. Más de 5 mil kilómetros recorrimos, hicimos muchísimas cosas para ti. Pero ahora te vamos a contar cómo encontramos a nuestra nueva integrante de Viajando a lo Latino. Así que no te puedes perder este episodio que está muy guau guau. Iniciamos este recorrido saliendo de un excelente camping que ya se los mostraremos mucho más adelante. Salimos muy tempranito, recorrimos más de 4 horas y media de ruta para llegar al norte de Toronto y allí vamos a encontrarnos con nuestra nueva integrante de Viajando a lo Latino. Así que no te puedes perder este episodio que tiene muchas sorpresas caninas. Así que así comenzamos. Bueno, hicimos una paradita porque ya había hambre y entonces estamos en un rest area donde hay una zona como que para los viajeros que puedan acampar y entonces estamos haciendo por aquí una comidita que ya estaba casi hecha. Solamente la estamos calentando. Tenemos todos los accesorios aquí disponibles, la mesita. Si ustedes estén viajando, aprovechen los rest area, las áreas de descanso como ustedes puedan estirar las piernas, ir al baño. Y si tienen todas las cosas para cocinar, aprovechen, búsquense una sombrita así bien bonita y a comer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, que les cuento que la hemos pasado fantástico, bien rico que dormimos en esta parte que está por aquí así y de verdad que la pasamos genial en este lugar que primera vez que dormimos y acampamos en una granja de vaca, una granja lechera y bueno, estamos encantados de pasar este día aquí para ir a buscar a la perrita. Entonces, sigan compartiendo de este video fantástico. Voy a revisar la Bluetti porque yo creo que no está cargando mucho. Vamos a ver qué pasa. Bueno, justamente no está recibiendo ahorita carga un poquitico, como 14, 15, porque miren lo que les hemos explicado en otros videos. No hay sol, hay muchas nubes y verdad que los paneles solares están haciendo lo máximo que pueden para captar la energía del sol y miren que solamente está entrando apenas 13, 13 watts, apenitas, 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 pero de alguna manera de poquitico en poquitico vamos llenando nuestra Bluetti. Bueno, en este momento voy a hablar en primera persona y es porque fui yo que escogí la raza. La raza de Eli es German Short Heard, la más conocida como Pointer, es como alemán de cabello corto. ¿Y por qué escogí esta raza? Porque realmente después de investigar mucho en profundidad, es una raza principalmente muy familiar, no queríamos una raza que fuese muy agresiva, pero como nosotros nos vamos mucho de camping y viajamos bastante, entonces queríamos tener una raza que se adaptara bastante a las aventuras y no hay mejor perro que el German Short Heard, porque es un perro específicamente para irse al campo, es un perro para ir de casa, es un perro que le encantaría el camping, que le gusta todo lo que tiene decoro en la naturaleza y específicamente ellos con la palabra Pointer es porque son apuntadores, que es la traducción en español. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que de repente ven una ardilla y te apuntan con la nariz, ven un pájaro y te apuntan con la nariz. Eso le está indicando entonces al cazador donde está el animal. Pero en nuestro caso no es con ese sentido, sino que es un perro que está bien adaptado a irse de camping, a irse de overlanding y que se concentra mucho en ser independiente. O sea, que es un perro que puede estar totalmente libre. Obviamente Eli está muy chiquita y se nos ha escapado varias veces, por eso le compramos un sistema de GPS que hablaremos después más adelante. Bueno, la razón es simplemente por eso, porque es un perro que le encanta la naturaleza. Y bueno, Eli cae perfecto en la familia de viajando a lo latino. Bueno, en esta parte por aquí ellos tienen estas vacas que son becerritos. Esta es la nueva camada desde hace ya dos meses y medio. Dicen que tienen máximo tres meses. Miren el tamaño. Todos los becerritos están aquí. Les ponen esta, nosotros les hicimos en español, heno. Y después se lo quitan más tarde para que nos sigan comiendo todo el día. Y esta belleza, miren, miren. ¡Está comiendo! En esta parte, en esta sección, ellos acumulan lo que es el heno, las comidas, la soya, que van a utilizar las vacas que están por este lado. Aquí, no me acuerdo qué fue lo que me dijeron, pero hay muchas más vacas allí y allá también. Todo ese terreno que está allá, que de repente no lo aprecia bien la cámara, a ver si le puedo hacer un poquito de zoom, ajá. Es maíz. Lo probamos ayer, es riquísimo, bien dulcito el maíz. Y aquella parte que está allá, que ya vieron las imágenes del drone, es donde están las vacas preñadas. Y esta otra parte que está acá, es donde tratan lo que es la leche. Y aquí meten el maíz que sacan de ahí atrás. Vamos a ir a despedirnos de tus hermanos. Vamos a ir a los hermanos. Bueno, a ver si salen. Ahí están, hermanita uno, hermanita dos, hermanita tres. Bueno, ellos son una camada que fueron de diez. Fueron diez cachorritos. Eli se va con nosotros. Y estos tres todavía los están vendiendo. Son bien cuidados, bien, 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 bien lindos. Y les quedan estos tres de diez. No, 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 tú no. Tú no te están vendiendo. A ti te van a sacar provecho. Y aquí ya partiendo de vuelta a Montreal. Ya va aquí súper instalada, curioseando todo lo del Jeep. Y bueno, nada, suscríbanse a nuestro canal. Síganos en nuestras aventuras. Ahora con Eli a bordo. Eli. Eli. Eli está con nosotros. Así que disfruten este viaje. Va a estar con nosotros en todos los viajes. Descubriendo, vamos a descubrir qué le gusta, qué no le gusta. Y pues nada, es un integrante más de Viajando Latino. Tenemos perritos. Así que síganos para que puedan ver todo lo que vamos a hacer con Eli. Eli va a estar con nosotros. Vengan, vengan, mirad aquí. Vamos a ver. Creo que les gusta la cámara. Bye. Chao. Suscríbanse. Bueno, y eso fue en el 2023. Ahora, en el presente 2024, un año después, volvimos a ir a la granja y queremos que Eli se vuelva a encontrar con su papá porque estamos en camino hacia el norte, hacia la península de Bruce. Pero ese es otro video mucho más adelante. Así que vamos ahora con el del 2024. ¿Cómo fue ese encuentro con los papás de Eli? ¡Suscríbete! 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 este año que vinimos nos estacionamos en el mismo lugar pero ahora con nuestro trailer les vamos a poner imágenes para que vean hace un año como estábamos nos dimos cuenta que teníamos que subir el jeep le pusimos estos tacos que son del trailer para levantar la rueda y es porque como no quisimos desenganchar el trailer entonces teníamos que ponerlo lo más derecho posible y bueno ahí está la burbujita y estamos relativamente derecho y ayer estábamos muy torcidos entonces bueno eso ahí y pues nada hoy amaneció algo lloviendo por allá chiquitico ahí ese heli y bueno nada parte de lo que es la casa y todo el terreno de ellos por acá también algunas que otras cositas que nos dimos cuenta entonces lo que vamos a hacer es que como estaba empezando llover otra vez ahorita estamos debajo de los árboles entonces vamos a recoger si estamos aprovechar que estemos protegidos un poquito que no se va a mojar tanto tanto igual vamos a tener que abrir ahora en la tarde así que no hay problema que se guarde mojada bueno manos a la obra y el y volviendo aquí a la granja acuérdense de sus amigas cuando estaba ya chiquita que se metía entre esos espacios ella saltaba y se metía y se ponía a brincar y a jugar a los paritos y se ponía a brincar con las vacas que estaban aquí no sé esto más como más amigables vienen a verla y se están acordando de ti te acuerdas que tú te metías por ahí por ese huequito y te venía a correr con todas estas vacas y todo la vaca vienen 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 a verla de acuerdas de la señora vaca dígame usted una entrevista aquí directa para a lo latino como era él y chiquita todas las amigas vinieron a verlo aquí todas las vacas aquí aquí están todas amigas porque no te metes ahora pues métete por ahí mete por ahí en invierno aquí es donde pasaba el tiempo el y este lo dejaban en esta en esta casita que esta parte ya se las muestro por fuera hoy es creo que ya se las mostré y los tenía aquí y los separaban los machitos y las hembras y en especial tenían esta parte que tienen esta lámpara aquí porque obviamente para que les diera calor también la nieve afuera y por acá no se ve bueno hasta esa puertica daba acceso a la parte de allá afuera ya no ya la mamá de él y no puede tener más cachorritos y cuando uno sale esta parte de la granja aquí en todo este campo aquí a él y le encantaría estar suelta no te imaginas madre a él y suelta por aquí y por esos campos de por allá o sea y no la agarra y no la agarra nadie ni gps hay que un helicóptero para buscarla la suelta y se mete mira 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 se mete se mete se mete se mete ya aquí que relativamente está cerquita ya no la ven solamente si se mueven las matas ahí pero seguimos por aquí recogía recorriendo nuevamente el instala en la granja donde nació y les cuento tan agotar la mamá que está que está aquí que se llama vela y este que el papá que se llama todo él es más jovencito de dos años y algo la mamá tiene cuatro años y ya tiene ya ha tenido 47 perros pero ella no puede volver a ver a sus cachorros porque le da rabia se pone agresiva cuando vuelve a ver a sus cachorros ya nos ha dicho la señora ya que cuando vienen las personas otra vez de visita así como estamos nosotros las perras no pueden no puede volver a poder volver a ver a cualquier perro menos volver a ver a sus propios cachorros entonces nos metimos acá a la casa y la señora soltó los perros y se fueron derechito a donde estábamos hace rato ladrándole a ella de hecho ahí viene mira ahí viene porque quiere que le abramos la puerta por acá porque es uno que siguió el rastro de él y con que estás adentro y se parece bastante a él no mija no te voy a dejar entrar porque vas a la baja pelea pegada de tu hija y bueno ahora con esta nueva integrante de la familia de a lo latino estamos listos para recorrer más rutas pero ahora con nuestra querida él y así que vamos saliendo a montreal vamos a darle la bienvenida a la casa a él y nos preparamos para los próximos paseos y que otros puedes perder porque están cada vez más lejos más preparados y muchísimas cosas más para ustedes así que suscríbete aquí en el canal que tenemos muchas sorpresitas cupones de descuentos muchas compañías que estarán disponibles para ti siguiéndonos por acá por viajando a lo latino nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.